El director de la institución educativa del asentamiento humano 10 de agosto de Tarapoto ganó un concurso para su plantel para proyecto de innovación organizado por el Fondo de Apoyo a la Educación. Con el premio van a implementar algunas áreas de su plantel. Ah, bueno, este, la FONDE, el Fondo de Apoyo a la Educación, este, cada año desarrolla, cuatro años desarrolla un concurso de proyectos de innovación. Y este año era el cuarto concurso. En ese sentido nosotros hemos presentado un proyecto de gestión de innovación denominado el fortalecimiento de la gestión escolar a través del trabajo colaborativo. En ese marco hemos sido ganadores de los 625 proyectos que se han sido ganadores, uno de ellos hemos sido nosotros. Y el día 14 hemos recibido el reconocimiento desde la FONDE con el Ministerio de Educación, una ceremonia virtual donde no se han hecho, principalmente, el diploma. Y luego viene un tema de reconocimiento, resolución ministerial. Y asimismo, el dinero es posible para la implementación del proyecto que marca un 16 mil soles. Ese dinero se va a emplear exclusivamente en la ejecución del proyecto. Ya hemos hecho la contratación de personas especialistas en algunos aspectos que vamos a trabajar, por ejemplo, el empoderamiento de la parte del trabajo colaborativo. También la parte de gestión de la planificación técnica de la institución. El profesor Ringo Coral Vela manifestó que este importante premio también será empleado para la compra de una laptop y en bienes de servicios en favor de los estudiantes. También la parte de gestión de la planificación técnica de la institución, mirando metas y compromisos anuales. Asimismo, tenemos la sistematización del proyecto que va a constituir un documento importante que va a dar sostenibilidad al proceso y pueda ser también difundido a nivel de los colegios, a nivel de la provincia. Eso es dentro de los bienes, pero también de servicios, perdón. Hemos visto también la adquisición de una laptop que va a tener marcado para utilización en el desarrollo del proyecto, en la de los bienes. Entonces, eso se desarrolla una serie de aspectos técnicos, la subvención que ya hemos prestado, y solamente esperamos durante esta semana que pueda aperturar el proceso para su implementación respectiva. ¿A qué en Tarapoto es usted? A nivel de San Martín, yo sé que se han presentado más proyectos, pero de Tarapoto solamente la institución en el día 0528 de aquí del Asentamiento Humano el 10 de agosto ha sido clasificado. A nivel de la región San Martín se presentaron muchos proyectos, sin embargo, solamente el colegio de 10 de agosto es el único plantel ganador de la jurisdicción de Tarapoto. ¡Suscríbete al canal!